En una escala superior. Así que el día de hoy hemos sacado un comunicado de repudio, de rechazo, donde Venezuela se reserva todas las acciones constitucionales en el marco del derecho internacional para defender nuestra integridad territorial, nuestras aguas, nuestro Atlántico y nuestra soberanía nacional. Por eso he ordenado la activación de una acción conjunta de toda la Fuerza Armada Nacional Militar Bolivariana sobre el Caribe Oriental de Venezuela, sobre la fachada atlántica, una acción conjunta de carácter defensiva como respuesta a la provocación y a la amenaza del Reino Unido contra la paz y la soberanía de nuestro país. Estaremos empleando los siguientes medios, mi comandante gráfico y electrónico. Acción conjunta, general Domingo Antonio Sifontes, efectúen reconocimiento, aire, superficie en las áreas de ejercicio. Es la ruptura del espíritu de diálogo, diplomacia y paz de los acuerdos de Arguil y así lo anuncio desde Venezuela. Y es la amenaza del Reino Unido contra un pueblo noble, pacífico pero guerrero, el pueblo de Venezuela. Buscamos, conversamos con los cancilleres, con los primeros ministros, por aquí, por allá. Todos le exigieron a Guyana que parara la llegada de ese barco amenazante. Y Guyana ha ratificado en privado que va a recibir al barco amenazante del decadente ex imperio británico. Que es multipropósito de la clase de los frailes, tres patos, transporte logístico, clase capana, tres... Formación dragón. Hasta la victoria siempre. Patria amada, gracias, muchas gracias. Hasta pronto, muchas gracias.